Fausto, ¿cuál es tu criterio referente al impedimento de Teletrés para poder coberturar las actividades en la municipalidad provincial, cuando otros medios sí tienen carta libre? Eso justamente, mira, está haciendo bastante seguimiento, no solamente sucede en ACOPE, también aquí en Casagrande, y en algunas otras municipalidades. Yo creo que eso está muy, para mí, al menos muy grave, mal, por más que el alcalde John Vargas pueda decir que ellos están de repente en una guerra, o están dando mala información, como medio de comunicación, simplemente hay que darle las facilidades. Si sé que esta persona, sea Teletrés o sea cualquier otro medio de comunicación, está dando mala información, pues mayor razón para darle entrada, ¿no? O sea, señores, ustedes están mal informando, entonces los hago pasar y les hago, e incluso les hago yo, si estoy con la verdad, les hago quedar mal a ustedes que están mal informando. De eso se trata, justamente, de abrir las puertas para evitar que estén habiendo las suspicacias, no solamente como en este caso en la provincia, sino también en que Casagrande también está sucediendo. Esto de una u otra manera reflejaría, pues, un atentado contra la libertad de expresión, según el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Exactamente, hay libertad y una municipalidad, ojo, que es un ente público, no es una institución privada, donde se puede incluso, yo algún tiempo incluso vi que, creo que fue a John Flores, le hicieron una revisión de sus equipos, en la cual se quejó. Bueno, yo le digo a John Flores que de repente en algunas instituciones hacen eso, yo también trabajo en seguridad, y eso es normal, pero como digo, hay que dar las explicaciones, y si yo en mi medio estoy mal informando, pues llamo, ¿no? No a pelear, sino llamo simplemente a decirle, señor, usted está equivocado, y bueno, como digo, acá el tema es también, me gustaría mucho que el amigo Ramón Ullón, quien hoy por hoy es el presidente de la Federación de Periodistas de la Provincia. Recientemente, Fausto, el Colegio de Periodistas de la Libertad se ha pronunciado. Era necesario, porque esto, amigo, como digo, yo no tengo nada en contra de ningún alcalde, ni estoy a favor tampoco de ellos, más bien todo lo contrario, nosotros estamos para aportar, ustedes como medio de comunicación aportan, la población llama y aporta, o sea, nosotros, ustedes también estoy seguro que no dirán a la gente, oye, si llames, no llames, o sea, cada persona tiene su libertad de expresión. Moreno, comunicador social de muchos años, también incursionó, pues, en diferentes canales de la provincia de Azcope. Osvaldo, al respecto, ¿cuál es tu criterio? Recientemente, pues, hubo impedimento, pues, a Tele3 para poder coberturar la llegada del general, y de igual manera, pues, a las sesiones de consejo ordinaria. Otros medios tienen carta libre, solo Tele3 no se les permite. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, primeramente, buenos días, y para decirte, Jorge, de que la libertad de expresión no puede ser negada a ninguno, tú hablas de sesiones de consejo, sesiones de consejo que no son libres, y no se le debe negar el ingreso a ninguno. Cubrir información sobre ciertas actividades de cualquier tipo, es también potestad de los comunicadores, y eso que está haciendo el municipio provincial, yo creo que es un abuso de autoridad, que está en contra de lo que es la veracidad con la que los periodistas deben informar. A veces... Estaría vulnerando, pues, la constitución política del Perú, en su artículo 2, inciso 4. Lógicamente, porque si una autoridad es criticada, ahí está la réplica de la autoridad, y que el medio tiene la obligación de darle para que haga ciertas aclaraciones. Ahora, cuando no se da eso, es porque de repente se puede pensar uno de que algo negativo se está haciendo en esas... están haciendo esas autoridades. Yo creo que no hay que dar pie, las autoridades no deben dar pie para que los periodistas informen inadecuadamente. Los periodistas siempre buscan la verdad, y quién más si no son ellos para que lo den. Es por eso que yo inculco... quiero que las autoridades, pues, le den carta libre a todos los medios. Los pedimientos a Tele3 Noticias, cuando otros medios, pues, tienen carta libre para poder cobertura a las actividades en la Municipalidad Provincial de Ascopio. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, el tema de poder definitivamente ir en contra de la libertad de expresión, me parece que está mal, en diferentes aspectos, ¿no? Nosotros como comunicadores tenemos la misión de poder ir, cubrir una información y de manera imparcial poder manifestar lo que está sucediendo. El hecho de que una persona llegue de repente a poder ocupar algún cargo público, ¿no? En municipalidades, en gobiernos regionales, en donde sea, no te va a inhibir de poder de alguna manera designar quién ingresa y quién no. En esa parte esperemos que de alguna manera se tome la reflexión correspondiente y se dé libre pase. Y hay que tener en cuenta que no estamos libres de poder definitivamente, cuando es que ejerces un cargo público, recibir solamente flores o estar hablando solamente la parte buena, ¿no? También hay parte mala que se tiene que dar a conocer y hacer una crítica con respeto y constructiva. También es bueno hacer el llamado a los medios de comunicación para mantener esa parte, Jorge, de ser imparciales, hablar siempre con lo que corresponde a los documentos respectivos y poder sustentar la información que se basa. Eso es todo. Toda autoridad está sujeta a críticas constructivas también de igual manera, ¿no? Erika, para eso cualquier exabrupto de cualquier comunicador que se podría dar, eso ya estaría enmarcado en las leyes. Bueno, exacto, eso es lo que yo te indico. O sea, es lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? Nosotros cuando llegamos a ser personajes públicos o podemos, o peor aún, ejercemos cargos públicos, en este caso, no tenemos que por qué estar preparados solamente a la sobonería, a que nos dieren flores, a que nos digan todo, está muy bien, ¿no? También tenemos que apechar el hecho de mostrar y poder identificar el tema de la crítica. Y siempre y cuando también la crítica sea con respeto y constructiva, Jorge. Respeto, guardan respeto. ¿Se habría vulnerado, pues, el artículo 4, inciso, perdón, el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Perú? Bueno, de esta manera nuevamente se llama la reflexión. No solamente pasa en la escope, ¿ah? Acá también, te podrás dar cuenta. Acá también se le impide el ingreso a algunos medios de comunicación, ¿no? Hay que tratar en esa parte de llamar al diálogo y crear puentes que puedan, de alguna manera, pues, llevar a una solución. ¿Se habría cometido abuso de autoridad, Erika? Desde mi punto de vista, pienso que sí se está cometiendo un abuso de autoridad, teniendo en cuenta que la orden viene, ojo, de las autoridades respectivas. Acá te dicen que la orden viene de alguien, pero no te indican de quién. Habría que tener en cuenta si es que el alcalde tiene conocimiento, si es que las personas de las gerencias respectivas tienen el conocimiento necesario. Y de esta manera, pues, como te digo, nuevamente, entablar el diálogo y llamar a que estas cosas sean por el bienestar de la población que debe ser, pues, tú sabes, ¿no? El pueblo te puso, el pueblo te puede quitar.